¡Ey! Se viste de luces, se me daba la estación Por todas partes la gente culpable Un sentimiento de hermandad Y las familias unidas festejan Bajo el calor de cada hogar Es Navidad, la tierra es el rey Un rico y el pobre compartirá La lucha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús, el chino al mar Es Navidad, la tierra es el rey Un rico y el pobre compartirá La lucha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús, el chino al mar Este es un tiempo anticipado Que grandes y chicos salen de Dios La alegría de todos los pueblos El juicio eterno de compartir Es Navidad, la tierra es el rey Un rico y el pobre compartirá La lucha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús, el chino al mar Es Navidad, la tierra es el rey Un rico y el pobre compartirá La lucha y el pobre compartirá La lucha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús, el chino al mar El chino al mar En el tiempo de Granidad Recordamos un suceso histórico De mucha alegría Por eso hacemos fiesta El chino al mar 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 Compartirá la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús, los míos va a dar La tierra se eleva, el mundo y el pobre Compartirá la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús, los míos va a dar La tierra se eleva, el mundo y el pobre Compartirá la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús, los míos va a dar La tierra se eleva, el mundo y el pobre Compartirá la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús, los míos va a dar